Esta pieza se caracteriza porque al escuchar la melodía recuerda a un mundo mágico. A continuación os muestro la estructura de la obra del acuario. ¿Quién es el protagonista? 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 La estructura de la pieza del acuario está formada por varios temas. El tema A cuenta con la melodía de violines y piano, creando una atmósfera y un ambiente mágico. El tema B se caracteriza por un ritmo a semicorcheas, que va haciendo un piano de manera descendente. Después se vuelve a repetir el tema A y B. A continuación aparece el tema C, que está representado por el rayo característico de Harry Potter, donde se escucha de nuevo la melodía principal pero con pequeñas modificaciones. Por último aparece el tema D, donde destaca la armónica como instrumento principal. Y finalmente aparecen todos los instrumentos de la obra. Como actividad vamos a crear instrumentos caseros o a utilizar objetos de casa para interpretar la pieza del acuario. Mira como lo he hecho yo. Música 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 Música